Música Hoy se está llevando a cabo el Día Mundial de la Activación Física Pues bueno, nuestra alcaldesa, la licenciada Patricia Salazar, como ustedes pueden ver, viene activa, como siempre en todos los eventos Y hoy no es la excepción, y nos ha encargado muchísimo de que Allende esté participando Para poder participar nosotros en este Día Mundial de la Actividad o Activación Física Hubo un previo registro en el cual, pues bueno, Allende después de varios años de no estar participando Hoy lo vuelve a hacer, se vuelve a integrar a este programa a través del Estado A través de lo que es la Dirección de Deportes del Instituto Estatal Y pues bueno, muy contentos, todo el día vamos a tener mucha actividad Tenemos el enlace con las escuelas a través de la Secretaría de Desarrollo Social De la Dirección de Educación, con el apoyo de la maestra Estamos llevando a cabo también este programa Ya que a través de cada una de ellas nos pusimos de acuerdo para la información Nosotros también estamos acudiendo a las diferentes actividades que se encuentran aquí en el municipio Como lo es en el Parque Bicentenario, en el gimnasio, en la alberca, en la vitapista Y en cada una de las áreas de la infraestructura deportiva Estamos visitando también las colonias, todo el personal de la Dirección de Deportes Los entrenadores están participando en este programa La idea es que Allende quede en los primeros lugares a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel mundial Que es lo que estamos haciendo a nivel Estado y a nivel nacional Gracias a todos pero ya no entiendo ¡Sosso! 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 ¡Sosso